Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a enseñar a hacer estas plumas con macrón. Vamos a usar este hambriolistón. Primero tienes que cortar una tira de 15 cm y después unas más chiquitas de 10 cm. Tenemos que cortar muchas de las chiquitas. Ya que las tenemos vas a tomar tu tira más larga de 15 cm y vas a dejar un espacio de aproximadamente 3 cm por si quieres colgar la pluma. Vamos a tomar uno de los listones chiquitos y los doblamos a la mitad. Después el largo lo tenemos que pasar encima de este chiquito. Agarras otra tira de los chiquitos, lo vuelves a doblar y ese espacio tiene que pasar entre las dos que acabamos de poner. Y jalamos los extremos y eso va a crear el nudo. Y hacemos lo mismo con las demás. ¡Gracias! Ya que lo tenemos así, vamos a cortar los bordes para crear una forma de pluma. ¡Gracias! Y ahora vamos a deshilachar todos los listones. Te puedes ayudar con un peine. Arreglamos unos detalles y ya está. Arreglamos unos detalles.